Buenas tardes señores como están aquí andamos otra vez miren ahora sí saludosita ahora es sábado ahora les vamos a hacer una receta de de una lengua de res que lo habían pedido ahí en los comentarios y nos la vamos a aventar ahora ahora sábado vamos a usar esta cebolla tres ajitos y la vamos a echar pimienta regularmente le echamos pimienta de la bolita pero no tengo y le voy a echar sal sal de mar un puño de sal y estas hojitas de laurel aquí tenemos la lengua vamos vamos a echar aquí a la olla a la mitad de agua que tape la lengua y aquí va miren señores cubiertita ahí va y le vamos a echar los tres ajitos una cebollita cinco o seis hojas de laurel le vamos a echar una tapadera o media tapadera de de pimienta de la tapadera miren así ya todo lo hago al tanteo no más así va y le vamos a poner de sal la misma tapadera de la pimienta vamos a ponerle sal unas tres de sal de estas más que como este sal de mar está media pegadita una son como cucharaditas grandes dos voy a echar un poquito más un poquito más de dos y media dos y media por ahí está ya es para la última la prueba aquí la vamos a dejar cocinando como por por unas unas tres horas hasta cuatro horas depende no he arreglado mis tufitas señores pero ahí va señoras amigos aquí la vamos a poner por unas tres horas tres horas y media quizás hasta cuatro están cocinando y pues ahí la vamos a dejar a ver cómo sale y para para enseñarles los taquitos van a hacer unos taquitos de lengua de res con sus cilantritos cebollitas su salsita verde voy a hacer una salsita verde y voy a picar cebolla y cilantro y ahí les enseñamos al en el video al última cuando estén los taquitos mientras aquí lo vamos a dejar por tres horas tres horas y media cuatro saludos señores gracias ya me alivie ya estoy mejor gracias y gracias por el apoyo a todos mis amigos amigas ahí estamos ahorita les enseñamos como queda esto es lo que vamos a ocupar señores para cilantrito y cebollita para los taquitos esta es una salsa verde que voy a hacer que se las voy a agregar ahí en el video para que está fácil miren no vieron cuando los enjague pero los voy a volver a enfagar aquí está la cebolla que va aquí un pedacito de cebolla aquí está esto lo voy a volver a enfagar lo voy a echar aquí esta es la salsa verde pero todavía no la voy a poner hasta que no esté en la carne que le falta le falta mucho tiempo entonces eso es lo que vamos a hacer para la pura salsita un pedazo de cebolla un ajo cuatro o cinco tomatillos cinco o seis chiles serranos y es todo y esta es la salsita la cebollita con cilantro picadito juego junto para hacernos los taquitos y ahí está saben que de una vez la voy a poner a cocer le voy a echar agua agua de la llave señores cuando ya va a hervir está mejor más limpia que nada ahí está cocinada lentamente ahí que está bien cocidito todo esto es para los tacos de lengua tacos de lengua señores señoras miren nomás ahí tengo la ollita fregadazo miren nomás ahí está mmm huele bien bonito ahí está van a ver los taquitos de lengua que sabrosos van a quedar se los recomiendo para que los hagan fáciles y estilo ceberiano ya tengo la salsita una salsita verde y aquí está la lenguita señores ahí va quedando mucho tiempo casi va a durar como tres horas y media pero hay que tener paciencia para esto señores no queda otro pero van a comer bien sabrosos vamos a picar la cebolla y el cilantro para los taquitos bien picadito ya está lavado y calado ahí está el cilantro aquí lo dejamos con un ladito uy aquí tengo la mera mera miren nomás salud señores que sabrosa está ahora vamos con la cebollita vamos a ponerlo aquí porque ya estoy llorando está muy fuerte aquí lo vamos a poner a un ladito eso es lo que vamos a usar para los taquitos cebollita y cilantro para echarle los taquitos aquí está aquí está ya mero está ya casi está la leguita aquí está aquí la dejamos aquí vamos a usar la salsita verde ya se enfrió después de tanto tiempo vamos a hacer la salsita verde para los taquitos le vamos a echar sal sal al gusto señores señoras ahí está vamos a ver vamos a ver como queda vamos a ver como queda así quedó así quedó la salsita verde para los taquitos vamos a echarlo aquí en el telillo chiquito es nomás que chula de salsa salsa verde en tomatillo con serranos bien sabrosa y aquí la tenemos bien sencilla para que la hagan cuando hagan unos taquitos de cabeza que le echen salsita verde ahí está ya la vieron tomatillo chile serranos un pedacito de cebolla un ajito esto es poquito pero va a alcanzar para los taquitos que vamos a hacer ahorita aquí la vamos a dejar aquí ya tenemos la salsita verde que aquí está cebollitas y aquí está y aquí está y acá está la lengüita señores señoras y ven más que chulada para saber si ya está la lengua después de tres horas tres horas y algo le metes el cuchillo si entra suavecito es que ya está ahí está ya está ya está esta lengüita la voy a dejar otros diez minutos para estar seguro que esté bien y después la voy a dejar un poquito enfriar porque tiene tiene una una capita aquí que es dura y esa se tiene que quitar se quita para como quien dice vamos a pelar la lengua y queda la pura carnita entonces ahí la vamos a dejar unos diez minutos más pero ya está lista ya está después de tres horas y media ya está la lengüita lista lo que vamos a hacer la vamos a sacar para enfriar dejémele una olla y la vamos a dejar aquí a un ladito para que se infrie porque está caliente y la vamos a pelar que chula aquí la vamos a dejar este cuerito que tiene aquí es el que le vamos a quitar si lo ven este cuerito este cuerito es el que le vamos a quitar pero nomás que se infrie porque está muy caliente pero ya tenemos todo listo ya después lo vamos a picar y ya vamos a los taquitos ahí se los ponemos a ver como quedaron ok ya tenemos la lengüita lista ahora lo que vamos a hacer la vamos a pelar esto es lo que le vamos a quitar todo esto miren esto se limpia y queda la lengüita bien limpiecita así miren así nomás entonces la vamos a limpiar bien limpiecita de todo este cuerito que tiene la lengüita miren nomás se limpia el vasito ya después llega uno donde está todo miren así se limpia a ver nomás esto y luego se le quita todo esto miren señores miren señoras miren ven aquí queda la lengüita bien limpia así así nomás bien limpiecita ahí está caliente ahí está así nomás así nomás que chulada que chulada así quedó ven limpiecita ahí está miren así al pasito nomás que está bien caliente vamos a echar esto aquí a la basura aquí al patito así al patito se limpia todo esto todo este cuerito que va por encima se le quita miren ahí va así está y aquí la tenemos entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a quitar está seguro que le quitamos todo el cuerito ese que se le queda en la lengua miren aquí lo tengo todavía tratarla de limpiar bien limpiacita ahí está entonces vamos a ver acá acá tiene otro pedacito se limpia bien todo esto es pura carnita carnita limpia de la lengua por eso es un poquito cara porque está muy limpia pura carne después la cortamos le hacemos pedacitos así para echarnos unos taquitos de lengua bien sabrosos miren miren que chula ahí está y luego esta es pura carne pura carnita sabrosa es que está caliente está calientita pero miren nomás que chula miren la prueba la voy a probar y mmm rica para mí ya no no puedo sal ni nada pero ustedes le pueden dar a su gusto miren nomás que chula ahí está vamos ya está bien caliente pero ahí va ahí está aquí pues de lengua señores que nomás mmm riquísimas riquísimas la lenguita ahí nomás ay voy a echar este otro pedacito aquí ahí está ahí está así quedó la lengua lo que voy a hacer ahora la voy a echar en un traste un traste grande aquí la voy a echar esto está sirviendo los taques le voy a echar le voy a echar un poco de jugo para que tenga jugo no me lo había tirado pero no se tomó mucho tiempo le voy a echar un poco de jugo para que tenga jugo no me lo había tirado no me lo había tirado pero ahí está ahí está el juguito que con un poquito de juguito que lo he hecho y aquí ya la podemos calentar si se enfría y queda ahí está ahorita les vamos a enseñar los taquitos como quedaron vamos a empezar a hacer unos taquitos que ya tenemos aquí las trojitas listas miren señoras y señoras aquí vamos miren nomás que chula vamos a echarle la lengüita esta como que no me funciona vamos a ver esto vamos a echarle los taquitos miren nomás ahí está así nomás quedaron los taquitos de cabeza vamos a echarle su cebollita cilantro su salsita verde ahí está ahí nomás así nomás quedaron los taquitos su limoncito exprimido miren así nomás ahí está quedaron los taquitos sabrosos de lengua taquitos de lengua así quedaron los taquitos así nomás bien ricos se los recomiendo están bien sabrosos con esta cervecita viene bien bueno nadie creía que es sábado hoy gracias y quedaron bien buenos los tacos saludos a todos bendiciones cuídense mucho aquí estamos con el siguiente video vamos a echarle Gracias por ver el video.